Si fuera el último día de su vida, ¿qué haría? Oh, difícil pregunta. Como, mira, ¿qué podría hacer? Seguir siendo lo que soy hasta el día de hoy, feliz. Y vivir la vida. ¿Y cómo estaría feliz ese día? ¿Con su familia, viajando, en la playa, tal vez si te haría de un paracaídas, algo que nunca haya hecho? No, yo creo que lo más importante es estar con la familia. Eso es lo más valioso. Todo el día con la familia. Así es. ¿Su esposa? Así es. ¿Y la esposa piensa lo mismo? Sí, soy un poquito más intensa. Yo estaría todo el día con él. Abrazada. Intensamente abrazado. Intensamente abrazado. No y compartiendo con los hijos, por supuesto. Y estas han sido las respuestas súper divertidas que ha dicho la gente cuando le hemos preguntado qué haría el último día de su vida. Y la mayoría ha respondido con su familia, con sus hijos, porque eso es lo más importante, pasarla con sus seres queridos. Y les habló Camila Marín para Cable Perú TV.